Bueno, otra vez, ganando los últimos minutos como el último partido en casa, ¿qué te ha parecido en general el partido del equipo? Bueno, creo que al recibir el gol tan rápido en un error que hemos tenido, para nosotros ha sido un poco la losa. Esperábamos un partido, sabíamos que iba a estar igualado, es un derbi, habíamos visto al Ripollet, sabíamos que es un equipo que defiende muy bien, contraataca muy bien también, y el gol nos ponía aún más difícil el partido. Creo que el equipo ha tenido buena actitud, ha creído que podía remontar, y así ha sido. Al final, como dices tú, los últimos minutos, pero también es cierto que hemos probado muchas veces, hemos llevado un poco la iniciativa, hemos tenido un susto con un palo cacho nuevo en otro error nuestro, pero bueno, fútbol a veces te ayuda y a veces te quita. ¿Crees que los cambios de Manuel y Kim Solano, que han entrado en la segunda parte, han ayudado a que el equipo haya mejorado en ataque? Bueno, Kim es un jugador muy especial, porque tiene una manera de jugar que es difícil de defender, es muy alto, juega muy bien de espalda, tiene un juego aéreo muy fuerte, eso genera que el rival tenga que estar muy pendiente de él, se suele liberar otros jugadores más hábiles, como Manuel, como Kike, como Paco, porque en una situación de uno contra uno son más peligrosos que no cuando reciben ayuda y tienen que atacar a dos jugadores rivales. Entonces, se trata mucho el Kim y el Manuel, bueno, es un jugador rápido, es un jugador muy joven, tiene que ir entrando con Paco en el equipo, yo estoy contento con su actitud, con su trabajo, pero la verdad es que todavía le falta tener pequeños errores a nivel del grupo que hasta que no los mejore, no te puedo decir que es un jugador importante, pero hoy la verdad es que se ha notado, le ha dado dinamismo al equipo. Miki ha salido del campo lesionado, ay, perdón, Jordi, perdón, ¿qué tiene? Se sabe qué tiene. Bueno, desde el día de San Lorenzo se hizo un pequeño el 15, cada semana, gracias al Cisio, lo hemos ido teniendo, más o menos, más o menos, y esta semana, la jugada de una falta lateral, al saltar se ha torcido el tobillo y el 15 que tenía, pues se le ha hecho un poco más grave. Pero vamos a ver durante la semana cómo evoluciona y si es baja o no. Bueno, una pregunta ya te la ha hecho él, otra es, más allá del partido, ¿cómo has visto a tu equipo en estas primeras jornadas de campeonato? Bueno, veo el equipo que, al ser un equipo joven, ya lo vengo diciendo varias semanas, tenemos mucho margen de mejora, tenemos mucho margen de progresar, lo que pasa es que también cometemos errores y nos equivocamos en situaciones puntuales del partido precisamente por lo mismo. Entonces, claro, estamos pagando muy caro esos errores, hoy, por ejemplo, el primer gol que recibimos es una jugada que aparentemente no hay ningún peligro y una conducción por el centro, que es donde acumulamos más jugadores, acaba siendo gol. Son jugadas que no deberían pasar. Ahí pecamos de inexpertos. Pero sí que veo muy buena actitud, veo que los chavales cada vez creen más en lo que estamos haciendo. Estamos encontrando también una manera de trabajo en la que todos estamos cómodos. Los chavales jóvenes cada vez se dejan asesorar mejor, tanto por el cuerpo técnico como por jugadores veteranos como Sergio y como Paco, que nos ayudan. Pero es un poco... Veo que el equipo poco a poco va más. ¿Qué pasa? Que fuera de casa estamos muy cómodos. Siempre se dice en el fútbol que es más fácil defender que atacar. En casa nos toca tener ese puntito mal de llevar la iniciativa, tener el balón. Nos cuesta más. Nos estamos teniendo más problemas en ese sentido. Yo espero que con el paso de la semana, sin trabajo, de confianza, ya hemos ganado tres partidos en casa. A ver si los chavales cogen un poquito más de calma. Muy bien. A la voy, yo siempre la voy. Gracias, gente. Bueno, que jaleis.